Todas las solicidades Todas las solicidades Oye, nosotremos regresar Oye, nosotremos regresar Baby, disca, 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 disca Oye, es su aparato a la banda de Facebook Busco de parte de disca, 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 disca Suena en孩子 que fue filmable Y toman en gente que le gustan y sabe Suena en孩子 que fue filmable Esto va a mi gente que la juta y el mar Oye, esto va para toda la banda de Facebook Si quiera mucho caldo, va a mi suelo Que es tu vecino rompiente de lima Todas mis trucos fumantes de marima Toda mi música rompiente de cocina Sabe el DJ que todo lo que suena Para tu ticlano, para tu sombra Para tu cabida y te pende Música de perro y tu alejía Música de perro que hace sonar Música de perro que hace sonar Suena el DJ que es pobre y pobre Esto va a mi gente que le gusta el de madres Suena el DJ que es pobre y pobre Esto va a mi gente que le gusta el de madres Suena el DJ que es pobre y pobre Música de perro que hace sonar 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 Soy el mercante, mi city que le cuente le madre Yo paro el chelco, a suca pu el salgo, Gustavo Madero Mi guilebraco, chica lo que traigo con gol y paco Musicas para barrio, música de barrio Suena con bran, la gente y com' le tron Papón, paro el telepante la mano Papón, paro el telepante la mano Papón, paro el telepante la mano Pa' Tommy para que levante la mano Oye, y esto va para toda la banda de Facebook Un saludo de parte de ti, Scarlett y DJ Plus Oye, y creen por el apoyo A Raquel Santos, Judi González, Monse Bislé Perenice Cedillo, Paola Saray, Sandrita, MR, Dixi, Álvarez Para todos sus amigos DJs Tú sabes que lo andan montando bien, que horror Oye, con el mejor patrocinio Eaker Records, Ricky, hasta Ricky Oye, tú sabes, es un cara mucho caldo Tú sabes que nosotros somos un viejo Tú sabes, para los que me lo producí Conocí, Colonia Autores Tapu Bahía 400 Estudio Fashionista Tickball Type B Con la canción luches Y tú amados, los combos y barrios Yo como yo soy Amados Pl engines y barrios Tal vez encontrada bien, que dur world Hubido ghost y barrios